A ver, güey, si es la despensa básica del mexicano y le voy a poner los tres sellos que te está prohibiendo la Secretaría de Salud o advirtiendo que no son productos saludables y están dentro de una despensa, o sea, fíjate que, pues no sé, que irónico, que contradictorio, güey, porque pues si la misma Secretaría de Salud es la que le pone esos sellos a esas despensas, pero, pero pues el mismo gobierno es el que está dando esas despensas. Los octavitos esos. Los, sí, sí, los sellos, los sellos, estos, estos, estos ahí, yo me cuenta, estos ahí. Entonces, ¿cómo es posible? Y luego ven la despensa básica, ¿y qué había? Gelatinas, pues pura azúcar. Chocolate como para hacerte chocomilica, pues pura azúcar. Aceite vegetal, el mismo de los totopos, aceite vegetal, ese es aceite amarillo de carro feo, soya, canola, girasol, maíz. que más tenía la madre esa el polvo de ese de pollo harinas maicena cuadro de pollo que le llaman las abuelitas, el famoso cuadrito de pollo ya te la marcan, esas madres es puro aceite vegetal molido, el mismo aceite vegetal molido con glutamato monosódico, con colorantes todo lo que no te quieres comer bueno está en ese cuadrito de pollo creo que también había sopas, y luego salió uno nuevo que en tres pesos, pues que te pueden dar por tres pesos la pura caja cuesta tres pesos caray, o sea échale un peso de la, oye un peso de la caja, un peso del producto y un peso de la publicidad, imagínate ahí el producto yo mando en el precio y dije que será que te estarán dando, oye habían sopas esas sopas aguadas que les llaman sopas de esas yeminas, esas de fideos o de sapas esas tipo, ya me falta que también hubieran metido una marucha en ahí entonces si te fijas, lo único ahí medio decente, y quiero decir medio decente, era el arroz quizá creo que habían frijoles también creo, digo, y te digo medio decente, pero fuera de ahí pues eh, pues tú lo sabes es que no, yo no puedo decir nada del arroz porque se te echan encima entonces aquí lo que te quiero dar a entender es que ya vivimos en una cultura, en una época, en un ambiente donde lamentablemente está cargado de ultraprocesado entonces, ¿qué tenemos que hacer? pues de entrada prepararte tu comida tú mismo y luego me decía una persona ayer sí, por eso doctor, pero es que esa es la canasta básica de la gente y la gente no puede a ver, a ver, a ver espérame, claro que pueden no sé ni cuánto costaba la canasta esa pero me gustan, no sé, algunos 350 pesos mínimo de 300 pesos compadre porque también está en la cajita y pues hay nada más para que la cargue y se la regales a alguien para envenenar a alguien, ¿verdad? ah, no, claro pero esa caja 350 pesos y decía, bueno, entonces díganos qué comer con 350 pesos una canasta básica claro que sí la tapa de huevos ahorita vale 66 pesos en Soriana, ayer compré dos tapa de huevos, 30 huevos un cuartito de manteca de cerdo bastantes verduras mantequita de cerdo bastantes verduras bastantes verduras vete al mercado corazón ¿cuánto te cuesta el kilo de zanahoria el kilo de cebollo? es más, yo a veces voy a una frutería de aquí abajito acá por Ángel Frías por Ruiz Cortines oye, cuesta el tomate he visto el tomate en 12 pesos el kilo ayer estaba en 35 en Soriana claro, y si vas a hacerle chivía hacerte la despensa pero si te vas al mercadito consigues tomates en 15, 18 pesos limones, aguacates exactamente comida real es que yo estoy en pro de la comida real o sea, de que sí se puede claro que se puede y en lugar de tener ahí el cuadro de pollo pues a lo mejor ponle sobrecitos de comino de orégano de ajo molido o sea, si se puede tener una canasta básica menudencia digo, eso pues tendría que estar congelado pero menudencia de pollo ¿cuánto te cuesta? es más muslo y pierna de pollo ayer lo escuché en el Smart o en el no sé, ¿cómo se llama? 30 pesos el kilo 30 pesos el kilo oye, pues bueno con la carne igual es de 100 para arriba sí, de 100 para arriba no, más más de 100 yo creo que 120 130 mezcladita exacto pero si se puede comer bien a un bajo costo el problema es que la gente es más fácil meter otra cosa ¿no? entonces aquí en qué en qué se basa esto o en cuál es el concepto de esto algo que quede bien claro usted como mamá papá y junior todos con alguna situación metabólica si yo viviera con ustedes comeríamos lo mismo y yo no tengo ninguna situación metabólica hasta donde yo sepa porque ya me tocan mis exámenes el jueves o el viernes pero los últimos años no he tenido nada ¿qué les quiero decir? que comeríamos lo mismo ¿qué debemos de comer? comida real ahí está el truco que es comida real y el ejercicio que les pongo a los niños muchacho ¿de dónde salieron los aguacates? del árbol ¿de dónde salieron los huevos? ¿de dónde salió la manteca del cerdo? ¿de dónde salió? lo que le elevan los triglicéridos digo sí le podrían elevar si usted abusa como todo tampoco te quiero decir que si usted se retasca de cucharadas de manteca tampoco quiero que el señor se esté comiendo cucharadas de manteca de cerdo pues la dosis hace el veneno y la frecuencia pero de cocinar con aceite vegetal aceite de soya canola girasol maíz arroz que es lo que más común aquí algodón a cocinar con manteca de cerdo pero 550 mil 500 millones de veces mejor la manteca de cerdo ahora con un buen sartén una cucharita de manteca de cerdo de las chiquitas de las de la ¿cómo le llaman? la cafetera yo no le veo problema y es más yo cocino con manteca de cerdo yo tengo en casa manteca de cerdo ¿qué es la mejor manteca o que es el mejor aceite para cocinar? no me iría yo a lo mejor el aceite de coco pudiera ser una mejor opción o también la gui mantequilla clarificada o el aceite de oliva si usted no le va a dar muy fuerte la flama pero yo en casa tengo manteca de cerdo mantequilla clarificada aceite de oliva y bueno ahorita no hay aceite de aguacate pero eso también lo uso el problema es que el aceite de aguacate lo piratean mucho se te dicen que es de aguacate y no es de aguacate lo mismo sucede con el de oliva ves el frasco aceite de oliva de HIV y luego volteas el frasco ingredientes puede contener uno o dos de los siguientes aceites oliva soya canana pues no es de oliva si hay mucha piratería en eso y la manteca y la mantequilla y margarina si una cosa es la mantequilla y otra cosa es la margarina es el día y la noche la margarina es el aceite vegetal solidificado es como la manteca esa inca que está ahí bueno por decir una marca la margarina la margarina va para afuera compadre ojo y es la que más venden porque te dicen porque es la que te dicen que no tiene colesterol pues claro que no va a tener colesterol porque proviene de las plantas las plantas no tienen colesterol el colesterol proviene del mundo animal entonces si usted me pregunta la manteca de cerdo es mejor opción si ahorita tocando el tema de los triglicéridos lo que eleva los triglicéridos es el abuso de carbohidratos en la dieta principalmente refinados azúcar pan harinas sopas de aguadas dulces caramelos cerveza alcohol por eso te pregunté por el alcohol claro eso es lo que te va a elevar los triglicéridos no tanto la digo está mal que diga que no te van a elevar por completo si tú abusas como todo pero ya tendrás que estar cuánta manteca yo no veo ahí comiéndose cucharas de manteca de cerdo y aparte ni se antoja oye los antepasados la usaban para pues es que con eso cocinábamos compadre pero la usaban para conservar claro tenemos una experiencia de la mamá de Villegas un trabajador que no se ayudaba su mamá murió de 90 años siempre con manteca y era el primero que nos acabamos el noche de ella y aparte la comida la da pero ojo cuando usted compre una manteca de cerdo también tiene que ver ingredientes manteca de cerdo pues es como la de la mamá y por qué no de res ah también puede ser de res compadre y de pato también y de chango y la grasa que quieras para cocinar es que eso es animal o sea viene de un viene de un origen natural pues debes querer la de res es más difícil de conseguirla y en el y en el gabacho y tú te vas al gabacho por ejemplo un walmart en Estados Unidos o HIV y tienen manteca de pato de pavo de puerco de cordero tienen todas las grasas pero obviamente aquí pues es más fácil agarrar el aceite 1, 2, 3 verdad para cocinar hablando de que sea realmente auténtica es donde están pensando el chicharrón sí claro 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 es que usted tiene que caducar lea los ingredientes ingredientes manteca de cerdo pero si tú ves que tiene más cosas porque hay unas mantecas de cerdo que también te vas con la finta y le meten antioxidantes TBHQ VHA VHT pues para conservarla y esos 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 antioxidantes son los mismos que traen los aceites vegetales ya dañaron por así decirlo esa manteca de cerdo la de la carnicería todos los días las hacen chicharrón pues todos los días las hacen es